¡Adiós! 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 Hoy volví a verte, verte y se nota que aún me quieres, quieres No me importa que tú no me sientes, me mereces Sabes mi que un día, mami, son de bueno en el delito Hoy volví a verte, verte y se nota que aún me quieres, quieres No me importa que tú no me seas, te interese Sabes, dijo, que te amaba y yo te volvía Siempre que sufro, partía va igual Un chico que me aburre y ya me daba, yo sé Y algo que yo te quiero decir, ah, ah Digo, yo solo quiero vivir Pasamos los dos, ¿qué te pareces? Miramos juntos, yo no conmaneces Que dices ese amor y cómo creces Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte, cuéntate y se nota que aún me quieres No me importa que tú no me seas, te quieres Sabes bien que un día mami yo te volveré a tener Un día verte, verte y se nota que aún me quieres ¿Quieres? No me importa que tú no me seas, te quieres Sabes bien que un día mami yo te volveré a tener Así es bueno, papi, tu qué Los gatos de esquino, los gatos de esquina Los cerillos, la de goza, la de goza Para el hija, por el que tiene más quiso Los gatos de esquina, los gatos de esquina Los cerillos, los cerillos, los cerillos, los cerillos, los cerillos Pasemos los dos, ¿qué te parece? Sí, miramos juntos, yo no conmaneces Sé que dices ese amor y cómo creces Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte, verte y se nota que aún me quieres ¿Quieres? No me importa que tú no me seas, te quieres Sabes bien que un día mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que aún me quieres ¿Quieres? No me importa que tú no me seas, te quieres Bien que un día mami yo te volveré a tener ¿Quieres? No me importa ¿Quieres? No me importa Mira, ese honguillo Si tú no me olvidas Se venían los gigantes con la cunda Un buen día a verte www.loscuarteneros.com.ar